No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está frío y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está frío y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Buena eligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te va a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otra pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa cocola Con la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta refiola Porque lo notas Ya estás haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas Regreso del tipo que a todo el mundo le escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron dónde carajo había estado El guardado, el hombre internacional que habló trepado El hombre del grano era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un vlog A veinticinco, dos mil millas por hora En el aire pasándolo a cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mi people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más Que bomba, vinga, explota Hiroshima Una bomba